¿Qué es el registro de INEGI? De junio de 2016 a junio de 2017, en cuanto a seguridad se refiere, fue del 20% en 2016 y aumentó la percepción de seguridad al 42% en 2017 en el mismo mes. Y estoy hablando de un dato que estadísticamente refiere la sociedad civica. Quiere decir que la gente percibe un municipio y una zona sur mucho más segura, más del 100% en cuanto a percepción. Sin embargo, es muy importante, y yo siempre lo he reiterado, no ser triunfalistas en el tema de la seguridad, ni por un solo minuto del día que todo está resuelto. Sería muy irresponsable pensar que como las cosas están bien y como la percepción se ha duplicado, entonces está resuelto. No, el tema de la seguridad es un asunto de todos los días, es un asunto de estar dando la cara, es un asunto de estar pendiente de la ciudadanía, de los sectores productivos, de la sociedad civil, de sus familias, estar metido en los temas delicados, estar actuando y coordinándose de frente, de lleno y permanentemente, permanentemente en contacto con el gobierno federal, con el grupo de coordinación Zona Sur y con nuestro gobierno estatal. Es un asunto de los tres niveles de gobierno en el que ahora por la nueva normatividad y por el nuevo criterio de centralizar la fuerza política.